Y ahí es lo más bello de la vida. Sí, claro, para eso nos invitaron. Roberto, estoy feliz porque es un hombre que lo que se propone, lo logra. Entiende perfectamente las indicaciones. Ya que es con aire, suavecito. No, sobre todo que a mí tengo una maestra. Yo lo único que dice José Jorge es que estén consigo mismo, entregando su alma a cantar, dar la vida ahí, frente al micrófono. No, pues tengo la intuición y el sentimiento de que sí, vamos a llegar al final. No, pues yo tengo mucha fe en que Dios nos va a ayudar en todo lo que hagamos, porque todo lo que estamos haciendo, aparte, es por una buena causa. Trata por un ser con todo el corazón, sin voltear a ver qué, no nos sacamos lo importante, es que lo estamos haciendo de corazón. Recibimos con un fuerte aplauso en el centro del escenario a Roberto Blandón, Teresa de Jesús López Cáceres, y la de la que eres su maestra. Y ahí, ahí, ahí los tienes, mi queridísimo Adel. Gracias, señor Yapur. Y bueno, vamos a tener aquí a otra de las parejas. ¿Qué pasó, mi Carlita? ¿Ya ganó alguien o ya se va alguien? ¿Una sorpresa? A ver, aguántame, aguántenme. Fíjense, no, están de moda los retos, y ven lo que dice aquí, Adal, te reto a tener una vida más saludable. Si aceptas, lo único que puedo decirte es que te sentirás de maravilla y tendrás muchos beneficios, pero de ninguna manera sufrirás modificaciones en tus actividades diarias. ¿Qué dices? ¿Aceptas? ¿Acepto el reto de tener una vida más saludable? Pues déjame pensar, déjame pensar. ¿Me están retando? Déjame pensar. Aquí voy a dejar esto. Y bueno, el aplauso fuerte para este equipo. Voy a pensarlo. Teresita, Roberto Blandón, mi querida Deneken. Bueno, van aquí a hacer trío. Ya hubo un trío, un dueto nada más, y ustedes el segundo trío. ¿Están listos? Sí. Le entras a la cataplexia. Ah, no, ese es Chabelo. Perdón. Pero les mando un saludo a Argentina también, que nos están viendo en Argentina, en muchos lados nos están viendo. Posiciones, por favor. Posiciones. De hecho, mi querido Montaner cantó ahí en el Luna Park, ¿verdad? Así estaba de gente, estaba lleno. A tu señal, mi querido Roberto. Música. Maestro. ¿Qué manera de quererte? ¡Qué manera! ¿Qué manera de quererte? ¡Qué manera! ¿Cómo puedo evocarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera. ¿Cómo puedo evocarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera. Auténtica locura que acaricia mi voluntad y acaba por tenerla. ¿Qué manera de quererte en tu risa? ¡Qué manera de quererte! De qué manera, qué manera de querer, de qué manera. No me podré soñar, te tiro en tus ojos, tus ojos de puñal y se me entera. No me podré soñar, te tiro en tus ojos, tus ojos de puñal y se me entera. Estrellas que se escapan de tu rostro, con la mirada tierna y placentera. Qué manera de querer, de qué manera. 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 Qué manera, qué manera. Qué manera, qué manera. Qué manera, qué manera. Qué manera, qué manera. No te podré vivir sin que tú me quieras. Qué manera, qué manera. Qué manera, qué manera. Están con tu rica, con tu cuerpo, el daría mi vida entera. Qué manera, qué manera. 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 ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera de quererte! Estoy gratamente sorprendido con el trabajo en equipo que están haciendo. Estoy insistiendo mucho en la clave, en el manejo de la clave, en la música tropical. Y la verdad que estoy súper impresionado. Yo lo felicito. Ahí está el voto secreto. ¡Aire, aire! Lo dijiste tan bonito. Oye, por cierto, sí estuviste ahí en el Luna Park. Sí, sí. Estaba así. Había como cinco. No, no es cierto. No, no es cierto. Así estaba. No, estaba lleno, estaba lleno. Ya te conseguí la entrada que me pediste. Oye, ¿me vas a conseguir mis boletos para el auditorio? Pues no exagere, que pediste 130. Está peor que mi madre. 130 boletos pedí. ¿Cuánto tienes? Yo te he conseguido uno para ti y uno para tu esposa. Y si quieres ir a Zabaleta, puedes ir también. La Zabaleta va a ir también. Que la voy a invitar. Voy contigo, Zabaleta. Solo si, solo si lo reto ahí arriba del escenario. ¡Ándale! Así que suba. ¡Ándale! Ah, bueno, yo... Podemos, este... Yo estoy para eso. Yo he asumido muchos retos en la vida. Yo puedo aceptar un reto tuyo. ¡Uh! ¡Venga! Para el próximo, oye, para el próximo domingo. Hacemos algo para el próximo domingo. Vamos a ver. A ver, tu calificación y crítica. Vamos a ver. Eh, Lila, qué maravilla de mujer eres. Eres una maravilla. Roberto, gracias por cantar este tipo de canciones como se debe. Por abrir la voz, por dejarte llevar, por... O sea, te lo agradezco infinitamente. De verdad. Eh, Teresa, te quiero hacer una pregunta. Si tú hubieras escogido cantar esta canción sola, ¿lo hubieras hecho en ese tono o lo hubieras hecho un poquito más alta? ¿Qué? En ese, está más rico. ¿En ese tono lo hubieras hecho? Bueno, a lo mejor sí, tantito lo hubieras subido, pero está muy rico. Es el tono original, entonces está rico. Sí, sí, yo sé. Pero tu voz es así, como de... Va, gracias. Siete. Yuri, crítica y calificación, mi amor. Me gustó mucho, me transmitieron mucha alegría. Eh, se ven muy unidos. Eh, Meret, pues, vas muy bien. Te felicito. Te echarle más ganas, pero vas bien. Vas bien. Eh, señor Blandón también, ya más relajado. Ya no tan piezo como el... como el domingo pasado. Y bueno, la maestra, pues, te felicito, Lila, porque poco a poco les estás transmitiendo tu paz, mami. Y eso te felicito. Te quiero mucho. Yo les doy... Un ocho. Un ocho. Un ocho. Tuvimos, tuvimos un convivio, tuvimos un convivio el lunes, gracias a Julio Preciado, que ahorita lo platicamos, pero estaba platicando con Roberto Blandón y decía que me encantó que él no dejó de cantar la semana pasada. ¿No? Te quiero más que no te quedes de... cuando te rascas y cuando tal... pero lo cantó. Te amo con la fuerza de... y lo cantó. Hoy contigo, mi querida Adrián Posse. Yo, para refrescarle a la gente un poquito que nosotros, siempre juzgamos cuadratura y afinación, estilo, arreglo de voces e interpretación. En este caso, el estilo y la interpretación estuvieron sensacionales. Este es mi puntaje. Siete. Siete. ¡A camerinos, por favor! Lila Dereken, llévatelos. Y voy...